Ojo con estas dos noticias del Barcelona, que vienen a continuación. Empezamos por la primera. El FC Barcelona necesita finiquitar su operación salida para liberar plaza y masa salarial de cara a la temporada 2022-23. Sin embargo, Samuel Umtid y Martin Braithwaite continúan negándose abandonar el equipo azulgrana, por lo que el club ha optado por tomar medidas drásticas con el fin de instarles a facilitar sus salidas hacia otros equipos en las próximas semanas. En tal sentido, de acuerdo con el diario Sport, la directiva les ha comunicado que no tendrán dorsal y que de no hacer un esfuerzo por salir del Barça, le darán la carta de libertad. El francés se ha mostrado algo más abierto a la opción de abandonar el club, pero su espera de una oferta convincente se ha extendido más de lo previsto y restan muy pocos días para el inicio de la temporada. El campeón del mundo con Les Blues en 2018 tenía tras de sí el interés de un equipo turco, pero su deseo es continuar jugando en una de las mejores ligas de Europa. Por ello, Umtid estaría esperando por la oferta del Olympique de Lyon para volver, que también favorecería al Barcelona mediante una sesión, pero hasta el momento no ha habido contactos desde Francia. Por su parte, el danés se mantiene firme en su intención de recibir el monto correspondiente a los dos años de contrato que le restan, desestimando incluso la propuesta del club para pagarle la mitad de esta cantidad. Breakway tiene ofertas en España y Arabia Saudí, y debe mantenerse a tope de cara a la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Qatar entre noviembre y diciembre. De no haber ningún movimiento por parte de ambos jugadores para facilitar su salida, el Barça les dará la carta de libertad finalizado el periodo del mercado de fichajes el 31 de agosto. No obstante, esta medida podría acarrear problemas con la FIFA, pero sería el último recurso de la directiva ante la negativa del danés y el galo a abandonar el equipo a su grana. Por tanto, ultimátum a estos dos jugadores, al francés Samuel Lentiti y al danés Martin Bradwhite, vamos ahora a hablar de otro crack del Barcelona que también está en la rampa de salida de Memphis Depay y la última opción que ha salido en los medios de comunicación para el delantero holandés. La operación salida del FC Barcelona va a traer cola en lo que todavía resta de este periodo estival de fichajes. En ese sentido, Memphis Depay es consciente de la feroz competencia que existe ahora mismo en la vanguardia de los culés, de ahí que no entre en los planes del cuadro de Xavi Hernández. Por tanto, el ariete estaría negociando la rescisión de su contrato, que expira en 2023, para disponer cuanto antes de la carta de libertad. Sin ir más lejos, el Internacional con Países Bajos se ha visto tentado por la Juventus de Turín. De todas maneras, todo gira en torno a la vía de escape en la Bundesliga. Según cuenta Sky Sport News, Memphis se ha dejado querer por el Borussia Dortmund, conjunto que ha sufrido un gran masazo por lo acontecido con Sebastian Haller. Sin embargo, parece que la entidad alemana no tiene intención de mover ficha por el ex del PSV Eindhoven, Manchester United y Olympique de Lyon. La razón es la siguiente, Depay no encaja en la hoja de ruta trazada por el BBB para localizar al recambio idóneo de Haller. Es más, los de Edin Terzic están buscando un perfil similar al de Anthony Modeste. En definitiva, Memphis deberá explorar otras oportunidades para despedirse del Barça. Por tanto, así está el futuro de Memphis Depay.